Ramón Núñez, este mediocampista hondureño, recaló en las filas cementeras en el Apertura 2009. El Principito Núñez, llegó proveniente del Puebla, donde venía de ser figura, llevando al equipo camotero hasta las semifinales. Pero a pesar de que pintaba como un gran fichaje, su paso por la noria fue prácticamente anecdótico, ya que en su única campaña con los cementeros, el catracho desplegó un nivel pobrísimo. Dos goles en Conca Champions fueron todo su aporte en los 15 partidos que vistió la camiseta azul, dejando el club luego de apenas seis meses. Waldo Ponce, este defensa chileno, arribó a las filas cementeras en el Apertura 2011. Ponce llegó proveniente de la poderosa Liga Española. Además, en ese entonces, era un consagrado titular en la selección chilena. Por esta razón, la directiva cementera tuvo que desembolsar dos millones de dólares por su ficha. Acá está Valdivia, centro! Su fichaje parecía ser la solución a los problemas defensivos de la máquina. Sin embargo, no pasó de ser otro fichaje que pasó de noche por la noria. Las constantes lesiones y el bajo rendimiento resumen su decepcionante paso por la máquina. Emilio Hernández, este delantero chileno, recaló en las filas cementeras en el Apertura 2009. Hernández llegó proveniente de la Universidad de Chile, equipo donde venía de ser figura y de coronarse campeón. Viene Montillo, viene Montillo, viene Montillo, Velázquez está puesta a gol! Hernández gol! Además, en ese momento, era un habitual convocado a la selección chilena. Razón por la cual, la directiva cementera tuvo que desembolsar un millón de dólares por su fichaje. Víjimas de Viso gol. Otro intento de Chile, está al centro, viene el segundo. Pero a pesar de la gran expectativa, su paso por la máquina terminó siendo un completo fiasco, ya que en los 22 partidos que disputó con los cementeros, apenas pudo aportar dos asistencias. 17 segundos. Buena de Villa, buena de Villa, centro de Hernández. Ronald Raldes, este defensa boliviano, arribó a las filas cementeras en el clausura 2009. Raldes, llegó a la Noria proveniente del fútbol árabe, donde venía de tener un paso bastante gris. Además, llegaba siendo el capitán de la selección boliviana. ¡Viene Bolivia! ¡Qué besoso suelo de Raldes! Un fichaje de bajo perfil, que como se podía esperar, terminaría siendo un rotundo fracaso. Ya que en su único torneo vistiendo la camiseta azul, Raldes pasó sin pena ni gloria. Una asistencia en tres partidos disputados fue todo su aporte, siendo dado de baja luego de apenas cuatro meses en la institución cementera. Entiendo que el cierre de Ronald Raldes es espantoso en la forma que va a buscar la pelota, pero por otro lado... Marcelo Carrusca, este mediocampista argentino, recaló en las filas cementeras en el Apertura 2008. Carrusca, llegó a la Noria directamente desde Europa, específicamente del Galatasaray, uno de los grandes e históricos del fútbol turco. Pero a pesar de las buenas referencias y de la gran expectativa por su fichaje, su paso por la máquina celeste fue lamentable. Ya que en los dos torneos cortos que disputó con los cementeros, apenas vio acción en once encuentros, acumulando más lesiones que goles o asistencias en su triste paso por los cementeros. Eduardo Rubio, este delantero chileno, arribó a las filas cementeras en el clausura 2007. Rubio, llegó proveniente de la Universidad Católica, uno de los históricos de Chile, donde venía de tener un par de temporadas a buen nivel. Para desordenar, de los 35 minutos tras un cabezazo de Rubio, el cuadro de la Franja anotó el... Además, en ese momento, era un asiduo convocado a la selección chilena. Minuto 83, excelente jugada, el enganche, Eduardo Rubio. Pero a pesar de que parecía un fichaje prometedor, su paso por la máquina celeste fue un chiste de mal gusto. Empezó como titular, pero sus pobres actuaciones lo condenaron rápidamente al banquillo, sumando apenas nueve apariciones en su triste paso por los cementeros. Roberto Ovelar, este delantero paraguayo, recaló en las filas cementeras en el clausura 2009. El búfalo Ovelar llegó a la noria proveniente del fútbol peruano, donde venía de marcar una buena cantidad de goles con la camiseta de la Universidad de San Martín. Un fichaje de bajo perfil, que como se podía prever, terminó siendo un completo fiasco, ya que a pesar de llegar con la etiqueta de goleador, el ariete guaraní apenas consiguió marcar un gol. Empezó ganando Cruz Azul con el paraguayo Ovelar, que marcó un gol. Landín marcó gol. Las lesiones y el pobre nivel mostrado lo dejaron rápidamente fuera del conjunto cementero. Maximiliano Biancucci, este delantero argentino, recaló en las filas cementeras en el Apertura 2010. Biancucci llegó a la noria proveniente del fútbol brasileño, específicamente del Flamengo, donde venía de tener tres regulares campañas, pero su principal carta de presentación fue que era primo de Lionel Messi. Sin embargo, su rendimiento en la cancha terminaría siendo una total decepción, firmando la pobre cantidad de tres goles en los 26 partidos de liga que disputó, siendo más recordado por su parentesco con el Astro Mundial que por su calidad. Francinilson Santos Meireles, mejor conocido como Marañao, este recordado delantero brasileño recaló en las filas cementeras en el Apertura 2012. Marañao llegó a la noria proveniente del bahía de la serie A brasileña, donde mostró cosas interesantes que llevaron a la directiva cementera a desembolsar 1.4 millones de dólares por él. Pero a pesar de parecer un fichaje prometedor, su paso por la máquina fue para ponerse a llorar, ya que en los 44 partidos que disputó, Marañao sumó la pírrica cantidad de un gol, una cifra tan pobre que obligó a la directiva a mandarlo de regreso a Brasil. Ed Carlos Conceizao, este defensa brasileño, arribó a las filas cementeras en el Bicentenario 2010. Ed Carlos llegó a la noria directamente desde Europa, específicamente del Benfica, donde había disputado la UEFA Champions League. La directiva cementera tenía la misión de buscar mayor solidez defensiva, razón por la cual desembolsó 1.5 millones de dólares por él, un fichaje que generó mucha expectativa en la afición. Sin embargo, terminó siendo para muchos el peor fichaje en la historia del club. Un gol y un autogol ante Chivas son los únicos recuerdos que dejó en México. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!